yo también por vídeo estamos iguales como metidos los papeles y un niño cuando tiene cuando tiene cuando tiene que le dijo así como se llama usted ya me la sinvergüenza la más sirva va entonces ya miguel es su hermano dice cuatro años tiene él hasta joven está bicho y él nació así o convulsionó y quedó así a qué edad le cayó a eso usted como a los nueve años ok pero él habla entiende todo entonces como era eras y ahora ya no sos igual que él exactamente para parálisis cerebral le dio a él pero no le afectó nada más el habla la vista nada solo fue una parálisis de los pies nomás entonces no camina no tiene silla rueda tampoco y no han tenido los medios para comprar este uno fíjese qué por el momento todavía no ok pero piense que no quería no llevar a terapia aunque ya dejaron pasar bastante tiempo porque hubiera sido despuesito del si todavía que está joven todavía todavía podría no hay nada imposible así es vaya entonces niña sinvergüenza le vamos a dejar una silla de ruedas gracias a su tía chambrosa que le dijo que viniera y gracias a chambroso que le dijo a su tía chambrosa ahí está la silla para su hermano no hace el favor de aquí en el número de teléfono va entonces le hace el favor de mandarle la fotografía a él ya cuando la estés ganando va entonces le manda la fotografía a ella para 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 que ya veamos que ya la silla fue entregada y todo así que si gusta agradecer usted esta silla y toda esta ayuda viene de parte de los suscriptores de sabor 4k usted ha visto ya del vídeo de sabor 4k antes nunca jamás entonces que dijo usted cuando vino para acá yo voy a por mi silla para mi hermano ni sabía quiénes eran pero su tía sí sabe quiénes somos nosotros quizás pero alguien tuvo que haber visto los vídeos de que andamos entregando sillas pero para saber que vamos a estar exactamente hoy y puntuales a las diez y media está difícil no para algo positivo me llega dicha que ya estés cambiando pero ya va parándolo conmigo yo que te he hecho empieza yo yo pienso como usted como 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 no peleen por ella yo piscin loble digo siempre pero ella es la entonces jasmine la silla la quiere que se entreguemos armadita o así en la caja y cómo la va a llevar usted viajero no pero ahí a su gusto usted si usted dice que le pongamos la vaya entonces chula píla papel 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 papa papa una cosa en vídeo y otra cosa se ande mal por el cámara ahorita yo estoy viendo aquí ahora la no no ¡Dáselo! 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 ¡Qué bruta! ¡Mira el camaro! ¿A dónde está la besa? Ah sí, aquí está. Cuéntanos cómo fue el... Espérame, yo hice un oso, pero este... ni tenía ni cinco minutos cuando ya había dicho cinco veces ayuda los amarramos, porque ellos necesitan ayuda que la ayuda no sé qué, ayuda ayuda... Porque ella tiene una ayuda. Parece que está actuando, porque así le pasa cuando está actuando. ¡Mmm! Y ahora la besa... Viene la besa y dice... o sea, dice de todo, pero al final de cuentas se equivocó y dos veces... Pues la tuvieron que repetir. Pregúntele ahí a Guapet, ¿dónde están? Noticias del Locutor. ¡Loca! Y ella sola de celebra... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya le distensiones de la paja! ¡Para que me vayan! ¡Vaya, entonces hueva, falta una silla más! Dice que él tiene una patria que está en... ¿La señora también es una? Ajá, pero ella es del castaño, entonces como no pudo venir la señora, porque está ahí enferma, pero le va a enseñar la foto. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Quieres dar la foto? ¡Bueno! ¡Ya anda enseñando la foto! Es que este quiere que le mande la foto, mira, esta madre. Es ella. ¿Qué es el negocio? Ok. ¿Cuántos años tiene ella? Unos 75. ¿75? Ok. Entonces sería andadera. Andadera, dije. Vaya, entonces... ¿Ya la trajeron? Sí, sí, sí. Tomarón, yo necesito la comunicación con él, el que me mande la foto. Sí, 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 claro. Y si quieren video, también pidenlo. Vaya, como sea. A mí me lo pueden mandar. Con video mejor. A mí me lo pueden mandar también. A mí me lo pueden mandar también. A mí me lo pueden mandar una foto suya, si quiere. Ay, buena esa. A mí me lo van a dar. No, yo pensé que bastón le iba a dar. La pregunta es cómo lo pueden enviar. Ahí le van a dar contacto. Sí, yo te lo noté. El teléfono que tuvo. El número fue. El número fue. El número de ella. Bueno, está en el teléfono de ella. Cree que era la pregunta. Ay, muéndame en Instagram. El número de él. Ay. El número de él. 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 Vaya, ya me salió el levante. Mira cuántas veces. Yo puedo seguir noticias también. Así pudimos. Seguirlo conquistando, pues nosotros seguimos trabajando. Vaya hueva y otro. Gracias. Bueno, un gusto. Ella. Gracias, gracias. Vaya. Eh. Su nombre. María. ¿Qué es de usted el muchacho que tiene la platina? Mamá. Es mamá. O sea, él. Usted es mamá de él, ¿verdad? Su hijo. Ajá. Ah. Y se le expandió todo el hueso. O le he quebrado. Quedó. 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 Una vez al año. Que lo vayan apretando un poquito más. Son así fijos. Sí, sí. De un solo. Que lo van a quitar. Y eso duele. Imagino usted. No, no sufre de dolores. Y en los brazos también. Un brazo dice que también. Esta mano. Ah, la mano. Está quebrado también. Ahí. Joder. Enseñame la foto otra vez, güey. Por favor, para verla. Sí, es que da, da, da. Ese se ve bien clavado. Sí, se ve bien raro. Está bien fregado. Ahí lo van a enseñar. Fuera. Le han prestado la silla. Ay, güey. Es solo equipaje. Ah, prestada, eh. Sí, prestada. Ajá. Imagina. ¿No se acuesta esto? Ah, pues sí, se acuesta. Imagina tener eso. Tú, tres años, dice, ¿verdad? Sí. Imagina. Tres años. Tres años. Tener eso. Y para dormir. Incómodo. No puedes ni doblar. Es un hierro, hijo. ¿Y por qué no la quita esto? Porque es parte del tratamiento. Mira. Incustado en el pie. Oh, my God. Ah, eso sí. Imagina. Eso son de la sucia. Eso son de la sucia. Eso son de la sucia. Dice que las dos. La mano derecha. Esa es la de la mano. Esa es la de la mano. No voy a pasar otra ahí. Este es otro. Ah, no. Esa es de mi mamá. Ajá. 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 Esa es peligrosa. Tienen que ponerle nada para que la marren otra vez. Cocidito. Ajá. Y tomar mucho antibiótico. Ajá. 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 Vaya. Entonces, ¿cuál es su nombre? María. María María. Vaya. Entonces, aquí está. Mira una cita. Nueve cita para su hijo. No sé si quiere que se la abramos. Se la dejemos así en la caja. Para que la lleve más fácil. Yo no sé cómo la llevara. Porque viene. No sé cómo voy a hacer para llevarla. ¿Y no tiene viajero? No. Yo ando. Como solo yo. Y él son una en la caja. Ah, solo ustedes dos. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo hace para la comida y todo eso usted? Es que... Allí los amigos le llegan a bajar cuando yo no estoy. Ajá. Ajá. Pero para comprar la comidita, ¿cómo hacen? Hacen las buenas amistades que quieren que les regalen. Ah. Y lo que más me gusta para comer. ¿Y qué vende usted para rebuscarse? ¿O qué hace? O va a lavar. Un platanito y salgo a lavar. Ah. O sea, que solo ustedes dos viven solos. Sí, solo yo y yo. Joder. O sea, ¿qué les cuesta ir pasándolo usted? Sí, cuesta. Vaya, entonces por eso le vamos a regalar 100 dólares también. Miren. De parte de los editores de Salvador 4K. La silla para su hijo. Y 100 dólares también para que compren ahí su medicina, comidita, lo que sea que necesita por un tiempo. ¿Vive lejos, pues? Ahí en Santa Rita. Ah. Ah. Santa Rita. Está cerca, pero... Ah, el de San Chico. Ah, el de San Chico. Sí, está cerca. A ver dónde, pero... Solo sé yo que es antes de llegar a la echadura, ¿verdad? Ah, aquí está, miren, 100 dólares para usted. Eso es de parte de las personas de buen corazón que le mandan a regalar la silla y también el dinero. Sí, está cerca. Sí, sí. Bueno, yo creo que tal vez la puedo llevar para el bus, cerrar el bus, así pesa. Pues mira, pesa bastante usted. Pesa bastante. ¿Cuánto paga por un viajero para que la lleve? No, no, y como yo no está mal, no puedo hacer fuerza también. Ajá, pero alguien que la venga a recoger aquí, la lleve en un viajero, un pica. No, lo de allá se cobran allá. ¿Cuánto le cobran? No sé cuánto puede cobran. ¿Presos? No, 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 no. ¿Sí puede? Sí, va. Sí, va a pagar la puerta. 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 Es para pensar que la silla va moviendo sola. ¿Puede la de San Chico? 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 La cargada también se va a ver como que la silla va moviéndose sola. Sería como una norma. Ajá, también. Pero la norma es nada. ¿Entonces cuánto le cobra a un viajero para llevarla por allí? Mira, la llevo por... Como si, como le vuelvo a decir, que yo no puedo hacer mucha fuerza. No, no, tiene que buscar a alguien que la venga a traer aquí. Para que... Para que... 10 dólares o 15 dólares. 10, 15 más o menos. Ajá. Entonces le voy a dar yo para que pague el viajero. Para que... Sí, porque imagínense que... Usted no puede andar haciendo fuerza. Aquí van 20 dólares para que pague el viajero también. Bueno, solo busquese a alguien que le haya... Le echo la mano. Que le diga, miren, tengo una carguita por ahí. Ayúdame. ¿Cómo? No, tal vez alguien la cuida. Ya, hasta allá también. Vaya a cama. ¿Ah? Ayúdame. No, papi. Tuktuk no llega hasta allá. No, pero... Si llega. 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 Pero no cabe un tuktuk. Y ella... Ella ahí con el tuktuk no cabe. Digo, la silla y ella. Ahí está. Ahí está. Es que el tuktuk es de uno solo. Adelante va. Y un agarro que agarre también. Un picachito. Y aquí no hay alrededor pues para llevarlo. No, pero aquí digo alrededor del parque. No hay. Allá por la cristal se pone. Ahí en la calle aquí. Ahí en la calle. Pero miren. Le puede decir al muchacho tal vez de la bartería que la tenga ahí un ratito. Ah, es cierto. Dejarla depositada ahí. No, que el señor se quede aquí y ella vaya. O el señor vaya o como sea. No. No. Yo pensé que era el esposo. Sí. Mejor nosotros se la llevamos ahí a la barbería. Le dice al muchacho que... Y nosotros le vamos para el barro y ya viene el carro y después que se la suman y ya. No, no. Es que ya... No. Es que ya... No. 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 mismo camino entonces huevo aquí aquí en el parque de la gente que venía de lejos aquí sería todo entonces vamos para aquí mismo en cara sucia pero otro lugar entonces ahorita va a haber 7 8 días ahora y faltan cuánto más o menos aquí hueva como 5 ok vaya entonces 8 y una andadera para entonces continuamos